Hey, muy buenas a todos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hacer nuestro especial 5000 de preguntas y respuestas. Yo había puesto en Facebook y en Twitter un hashtag con el que ustedes harían las preguntas. Pensaba hacerlo un poco más trabajado, un poco más bonito, pero no me ha dado tiempo, así que vamos a hacerlo así, la verdad, tipo vlog, mostrando mi cara, por muy fea que sea y no me guste. Cuando tenga el dinero suficiente ya me perderé la cara. Vamos a dejarnos de tonterías y comencemos con las preguntas, ¿no? Estoy grabando con el teléfono, así que si ven un poco rara la imagen o el audio un poco también raro, pues ya saben que es porque estoy grabando con mi teléfono. Bueno, comenzamos con la primera pregunta y es de Santi Hansen. Pregunta, ¿qué carreras vas a elegir? Pues, ¿qué carrera voy a elegir? Ya elegí. Estoy en el noveno semestre de ingeniería de sistemas, computación y programación y cosas así. Me falta un solo semestre, la verdad. Ahora viene a ser la tesis y pues me falta poco, la verdad. Artemisa pregunta, ¿quieres jugar el Age of Mythology conmigo? Pues, sí, la verdad, Age of Mythology es uno de mis juegos favoritos de toda la historia, pues me ha gustado bastante, la verdad, la versión está extendida que sacaron para Steam, la nueva. Tú solo dame a los egipcios y ya, reviendo todo. Gaspar Lenzi pregunta, ¿te gusta el anime? Si es así, ¿cuál es tu favorito? Si me gusta el anime, no soy lo que llaman ahora otaku, o sea, no soy alguien que está viéndolo de todo a cada rato y está buscando las series nuevas que han salido y eso, no. Pero sí, soy más que todo de los animes viejos, de la vieja escuela, ya sea Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball ZT, Sakura Card Captor, también es un anime, ¿no? Digimon. Pero de la actualidad, he visto unos que otros, por ejemplo, Naruto, Naruto Shippuden que me gustó, Bleach, llegué a verlo, pero no lo terminé porque era larguísimo, ¿eso fue más largo? Creo que más largo que Naruto o no sé, no sé. El que sepa de anime, me lo deja en los comentarios, pero la verdad es que no me acuerdo, la verdad. ¿Cuál es mi favorito? Pues te diría que Dragon Ball, Dragon Ball no lo supera nada todavía. O sea, no hay un anime ahorita que supera a Dragon Ball por nada del mundo, la verdad. Y el que me diga, no, que sí hay unos nuevos, pues mira, debes tener como 15, 14 años, algo así. Porque para nosotros lo que fue nuestra infancia, la Genkidama, a ver pelear contra Majin Buu, contra Cell, o sea, era... nada supera eso todavía. Maneluz10 pregunta, Mau, te amo. No, no pregunta. Dice, Mau, te amo. ¿Y tú? ¿Te casas conmigo? Yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Te amo. Salseo, salseo. Los amo a todos los que están aquí en este video, la verdad, en este canal, mejor dicho, en este video, no, en este canal que se me entraba la lengua. Y pues la verdad es que los amo a todos, la verdad. Si no fuera por ustedes, no estaría aquí. Lorenzo, ¿soy solo tú y yo? Sí. Trickshot ZX1 pregunta, ¿qué consejo le da a los youtubers pequeños como yo? Hagan los videos que quieren hacer. Por ejemplo, si te gusta mucho Minecraft, pero de repente te gusta también FIFA y a tu suscriptor no le gusta solamente Minecraft, cuando subas FIFA nadie lo va a querer ver. Entonces es un poco como que da rabia, ¿no? Entonces es mejor darles un poco de cada cosa a cada quien, para que así tengas un público más o menos que siga cada cosa. Yo ese error lo cometí, por eso te lo estoy diciendo. ¿Qué consejo te doy? Ese. Jail94 pregunta, ¿por qué nunca me manda saludos en tus videos? Hola Jail94. Hola. Soy Adremi. Pregunta, ¿cuándo el próximo 2.0? He pensado buscar juegos de terror con los que hacer videos en 2.0, con los que hacer videos que donde valga el 2.0, ¿no? Que es mostrando mi cara y que me asuste yo como que ¡Ah! Y me asuste y ¡Ah! ¡Mami! Hace poco conseguí el Amnesia, una máquina para cerdos, el Machines for Pigs, algo así, ¿no? El 2, el Amnesia 2, por así decirlo. Y pues si puedo lo grabo en 2.0, la verdad, me interesa mucho ese juego. RaringWin pregunta, ¿desde cuándo traficas con hierba? Eso no lo puedo responder en video. ¿Sabes que me puede llegar SWAT por aquí por mi puerta y hacerme como los de Twitch? Ahí, el... ¡Ah! Y yo, ¡Eh! ¡No, señor! No, no puedo responder eso aquí, Raring. Lucila Liku pregunta, ¿qué haría si fuese invisible por un día? Es una pregunta bastante interesante, la verdad. Creo que es la más interesante de todas. Yo digo, si fuese invisible por un día y pudiese volar o pudiese ir a otro lugar o estar en cualquier lugar, pues me haría invisible y me metería en el Área 51. Allí en el Área 51 hay cosas que no nos quieren decir que hay. Los norteamericanos tienen algo ahí escondido. ¿Alienígenas? ¿Quién sabe? Pero sí, me gustaría entrar al Área 51 siendo invisible. A saber qué hay allí. Jesús despega. Señor Jesús, que despega. Pregunta. ¿Jugaste la saga Hitman? Si es así. ¿Te gustó? ¿O qué opinas de ella? Sí, la saga Hitman es una de mis favoritas también de hace tiempo. Jugué las primeras, obviamente, de aquellos tiempos en el Play 2 y computadora. El Blood Money y todo esto. Y hace poco jugué el Hitman Absolution. Y me gustó bastante, la verdad, el Absolution. Diría que mi favorito viene a ser el Absolution. Más que todo por la parte gráfica y la historia, que me gustó, la verdad. Es interesante. Y el modo de juego, el gameplay, como tal, cómo se juega. Me gustó bastante el Blood Money. Pero el Absolution, sí, me gustó bastante. Es un... viene a ser mi favorito ahorita. Rorynguin pregunta. ¿Entera, semi o desnatada? Me dijeron que era la leche. Pero no sé cómo la vendes en tu país, en España. Pues no sé si de repente tú llegas ahí y dices, da una leche desnatada. No sé, aquí tú dices, dame leche, y te dan la leche. Creo que se le diría aquí la descremada. Debe ser desnatada, ¿no? Pero aquí se le dice descremada, no sé. Tú llegas ahí y dices, dame leche, y ya. Te dan tu leche y te vas tranquilo a tu casa y te comes con un pancito. José Luis Campos pregunta. ¿En qué server te la pasa más seguido? Últimamente no. No juego en servidores de Minecraft así, Survival y cosas así. Juego mucho, por ejemplo, Juegos del Hambre y Juego Sky Wars. Y ahora que se puso de moda el Team Sky Wars, son los que suelo jugar, ¿no? Y es en Cubecraft y en Minecrafteo. Son los dos servidores en los que más me la paso. Tommy Leguiza pregunta. ¿A qué edad entraste del hermoso mundo de los videojuegos? ¿Alguna consola de juego que haya marcado tu infancia? Cuando tenía más o menos 7 años. Que me acuerdo que mi tío compró el FIFA 98 y el Need for Speed 3 para su PC. Era una PC de última gama en ese tiempo, te estoy hablando del 98 más o menos. Y la intro brutal del FIFA 98 no se me olvida. De hecho, ninguna FIFA, ninguna intro le ha ganado a la intro de FIFA 98 con el WUHU. Y luego estaba el Need for Speed 3 que me gustó bastante. Bueno, pues ahí fue cuando entré en el mundo de los videojuegos. ¿Alguna consola y juego que haya marcado tu infancia? Consola como tal diría que la Nintendo 64. Fue la que más jugué en su momento cuando de niño, ¿no? Jugaba el Mario 64, el Mario Party, el Mario Kart. Todos estos juegos, ¿no? Que la verdad es que eran brutales, eran buenísimos todos. El GoldenEye 007, todo eso. ¿Y qué haya marcado mis fans de un juego? Pues diría que el Resident Evil 1. Esa escena brutal de cuando estás comenzando, ¿no? Que llegas a la mansión y entras a la izquierda, que hay un comedor. Y luego hay una puerta a la derecha cerca de un reloj. Me acuerdo, es que me acuerdo porque fue lo que me marcó, ¿no? Y luego entras a la izquierda y hay un muerto y hay un zombie comiéndoselo, ¿no? Y luego volteas y te miras. Y yo como que, ¡no! O sea, fue brutal. Mi tío me lo regaló y yo lo instalé con aquella ilusión. Diciendo como que, ¡ay, juego de pistola! Porque salía solamente, creo que era, no me acuerdo quién era. Chris, no me acuerdo. Era alguien de Resident Evil 1, no me acuerdo. Que salía en la portada, ¿no? Con la pistola. Y yo decía como que, ¡Dios, es de pistola! Y como no había internet en ese tiempo para buscar que era Resident Evil como tal, pues me encuentro con esa sorpresa. Y yo como que, ¡no, juego de terror, no! Y ahora soy fan de Resident Evil. Jesús Arrioja pregunta, ¿estarías dispuesto a mostrar tu verdadera primera aparición en YouTube? Chicos, espero que no se arrepientan ni nada de estar aquí, pero mi primera aparición en YouTube es esta. Jesús, eres un hijo de puta para hacerme mostrar eso. Pero sí, esa fue mi primera aparición en YouTube. Estaba en el colegio, estábamos jugando de tonterías y dijimos que queríamos hacer nuestra propia versión de Yaka, por así decirlo, ¿no? Grabándonos, dándonos golpes y cosas así, y pues fue ese. Y ya. Hijo de puta. Blue Pikachu Roar pregunta, ¿Por qué tu voz es tan sexy? Te amo, sos mi mundo. Mi voz no es sexy. Mi voz es horrible. Yo odio mi voz. En serio, la odio. Y te amo. Madreluz10, vuelvo a preguntar. Creo que te había leído una de Madreluz10, ¿no? Sí, ¿no? No, no, no sé. O es primera vez, sí, ¿no? Bueno, no sé. ¿Con qué capturas la pantalla cuando juegas? ¿Vendrá a Argentina? Uso Mirilis Action ahorita. Como grabo en PC, no tengo capturadora ni nada para consola, pero como grabo en PC, uso Mirilis Action. ¿Vendrá a Argentina? Me gustaría ir, la verdad, pero no soy PewDiePie como para andar viajando, así que... Tommy Cat pregunta, ¿Por qué Tommy es tan sexy? No sé, porque es un gato. Seba Citurra pregunta, ¿Por qué eres tan sensualmente sensual? Quisbelita, piso 1D. Que imagino que es de One Direction, ¿no? ¿Por qué se te vino la idea hacer videos en YouTube? Estaba yo jugando, como me gusta siempre hacer, ¿no? Jugar y todo eso, amanezco jugando y eso. Buscaba guías en YouTube, buscaba videos, ¿no? Que me mostraran de repente algo en lo que estoy desestancado en un juego. Y conocí, ¿no? Este mundo de que gente hace videos para YouTube, mostrando su cara en 2.0 y haciendo tonterías, ¿no? Yo dije como que, ¡Bum! Yo puedo hacer esto, la verdad. Y pues ahí fue cuando se vino la idea de hacer videos para YouTube. ¡Ah! Quisbelita también agrega al final, no me he dado cuenta, dice, ¿Pensaste que tendrías éxito? Pues no, la verdad. Ni siquiera pienso que tenga éxito ahorita mismo todavía. Sí me gustaría, la verdad. O sea, me gustaría que mucha más gente me conociera por esto, por esto que hago. Tomo esto como si fuésemos una familia, como que hago mis juegos, hago mis videos y que ustedes se diviertan viéndome jugar, porque me gusta mucho que me vean jugar. Genus16 pregunta, ¿Cuál es tu Pokémon favorito de la primera y última generación? Pues de la primera generación te diría que Mew. De la última generación como tal, por ejemplo, si me preguntan de la X y Y y esto del mapa este nuevo, de los juegos nuevos de Pokémon, no lo he jugado, la verdad. O sea, no tengo conocimiento de los Pokémon nuevos. Pero sí te puedo hablar de la anterior, donde estaba Kyogre, Grondon y todo eso, que no me acuerdo si era de Ahoin, no me acuerdo, estoy perdido. Ustedes actualicenme. Pero, me gustaba mucho Upsold. Ese me gustaba mucho, la verdad. Me llamaba mucha la atención. era muy bonito, la verdad. Podría ser débil y eso, pero me gustaba mucho su diseño como tal. O sea, estaba bien bonito el Pokémon. Y favorito como tal, diría que entre Mew o Charizard. Lorelo Bang pregunta, ¿Qué te inspiró a empezar en YouTube? ¿Qué consejo me das? Soy el Sub5000. Pues, gracias por ser el Sub5000, primeramente. Gracias a ti, estamos haciendo este video de preguntas y respuestas. Y pues, ¿Qué te inspiró a empezar en YouTube? Pues, me inspiró ver los videos de otras personas. O sea, veía guías y veía cosas así. Y pues, sin conocer youtubers como tal, que hicieran videos haciendo tonterías, pues no, no tengo una inspiración como tal. Pero, ¿Qué me inspiró a empezar? Pues, me acuerdo que, cuando yo comencé, vi que gente de verdad llegaba a mis videos, y me llegaba y me decía, oye, Mau, ay, qué bueno video, ay, que eres entretenido, ay, que divierte. Y yo como que, ya va. O sea, hay gente que de verdad le gusta que yo haga esto. Pues, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Y empecé a subir videos, y empecé a subir videos, videos, videos. Solamente hacía videos porque a la gente le gustaba lo que estaba haciendo. Y más nada. ¿Y qué consejo me das? Pues, lo mismo que le dije al anterior, que hagan sus videos de lo que usted quiera, de lo que tú quieras. José Stael pregunta, ¿Cuántas horas te la pasas jugando Minecraft? Pues, la verdad es que últimamente Minecraft no lo juego demasiado. Estoy enfocado más en otros juegos que estoy pasando ahorita, el Borderlands 2, el Mordered the Soul Suspect, y cosas así. Pero sí juego Skyward, y juego del hambre, y cosas así que me interesan jugar de repente una que otra vez en la noche. Y pues, bueno, esas son todas las preguntas realmente. Han sido pocas, bueno, más o menos muchas, la verdad. Ha quedado un video, la verdad, conciso, con preguntas importantes, y respuestas importantísimas. Así que, ustedes me conocen más a mí. Y pues, espero que les haya gustado la verdad. Así que, si les ha gustado, denle un like a este video. Pueden compartirlo con sus amigos, para que más personas me conozcan, y sepan quién soy yo, quién es Mao, o quién es esta vaca sensual, que está haciendo videos para YouTube. Y pues, nos vemos en el siguiente. Así que, un besazo a todos, y nos vemos. Chao, chao. Hmm.